El jurado integrado por los Premios Nacionales de Teatro, Pancho García, Eugenio Hernández Espinosa y Armando Morales, además de la doctora Vivian Martínez Tavares, crítica e investigadora, y la diseñadora Nieves Laferte, decidió por unanimidad otorgar el Premio Nacional de Teatro 2019 a Herminia Sánchez. Sus miembros afirmaron que hablar de Herminia es reconocer gran parte de la historia del teatro en Cuba. Herminia Sánchez nos recibió emocionada y estas fueron sus palabras. Es algo tan inexplicable. El actor siempre actúa no tanto esperando un premio, sino que lo haya hecho bien, que haya gustado, pero sí hay algo que es patente, que lo puedes tocar, que es un premio. Y entonces uno se siente como que ha actuado bien, que parece que gustó lo que hice. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión.